...y en toda la República Mexicana, lo que son las certificaciones en línea. Es algo muy importante estar preparados. Nosotros como maestros, la gran mayoría son profesores de tiempo completo académicos y que para mí es un gusto estar con todos ustedes porque también han sido mis maestros. Por parte de la Red Conocer, todos de ellos son el S050, que es diseño de cursos mediante herramientas por internet, y el S0376, que es desarrollo de cursos en línea. ¿En qué te van a hablar? Lo vamos a ver también aquí más adelante. Yo quiero dar las gracias, la presentación, bueno, y agradecimiento a las diferentes personas que están aquí presentes y se lo puedan también levantar para que ubiquen quiénes son, ¿no? El doctor Martín Lozano Sánchez, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados del Estado de Veracruz. El maestro en Educación Juan Domingo Lozano Gutiérrez, subdirector de Bachillerato de Estrativo de Veracruz. La maestra en Comunicación Araceli Baizabal Andrade, directora de ARA con Noticias y catedrática de la UB de la Facultad de Comunicación. El doctor José Baristo García Silva, presidente del Foro Veracruzano de Cuxa. La doctora Teresa Cruz Flores, presidenta del Centro de Litigación Máster. El maestro en Derecho, Dino Pastrana, representante de la Fundación ONIR de Alvarado, Veracruz. El doctor José Azuara Vidales, coordinador de Estudio de Postrado de la Región Veracruz-Bucadal Río del CEI. El doctor Lamar Mendoza Díaz, coordinador de Maestría en Derechos Humanos del Sistema Abierto de la Universidad Veracruzana. La maestra Rosario Zárate Maldonado, directora del Centro de Capacitación Nacional Rosario Zárate. Muchas gracias, maestra. Agradecemos, hay personas en línea, ahorita por la transmisión, pero está el ingeniero Federico Garza González, que es parte de nuestros evaluadores, precisamente desde Austria. Maestro Raúl, que van del Valle, aquí con ustedes, es la experiente del colectivo de la delegado de Veracruz. Ustedes gracias, maestro. Tenemos también a la licenciada Joana Lisbeth, que es la que nos apoya de la estación de radio, La Sabrosita. Tenemos a la señorita López Hacel, que nos apoyará en la transmisión en línea del equipo de Sacaná. La licenciada Guadalupe Guillermo Antilla, que es también directora de Sacaná. Quiero presentar a nuestro maestro, que ya varios ya conocen, Roberto Irán López Mendoza. Adelante, maestro, para usted aquí enfrente. Es abogado litigante y también, obviamente, especialista en la red Conocer como evaluador en los diferentes estándares de competencia. Y también es académico de cuerpo completo en varias universidades. Te cedo el espacio. Gracias, muy buenas tardes a todos. Es para mí un gran honor poder compartir con ustedes esta pequeña charla de la importancia de estar certificados en los diferentes estándares de competencias laborales. ¿Cuáles son las ventajas que podemos llegar a tener cuando estamos certificados ante la red Conocer? Hay algo muy importante. Tenemos un registro a nivel nacional. Es el registro en RENAP, así se llama, a través de la página Conocer. Si nosotros ya tenemos estándares de competencias laborales por los cuales ya nos acreditamos y no certificamos como personas competentes para poder cursar o dar cursos de determinado estándar, aparecemos en esa lista a través de la página de Conocer, la cual se puede ver a nivel nacional e internacional. Les platico una experiencia personal. A través de que yo estoy dado de alta en esa red Conocer, me han contactado personas para dar esos estándares de competencia en diferentes grupos. Acciones de legalidad, contractos de corrupción. Me tocó dar capacitación en Guerrero al personal del ayuntamiento, por un lado, de Acapulco Guerrero, al personal del gobierno del estado de Guerrero también, a través de ese estándar. Me contactaron de Mérida para dar un estándar de primer contacto a un grupo de personas de la Fiscalía del estado de Mérida, de Yucatán. Y cuando me pongo a contactar a través de la red Conocer, porque usted tiene un registro, es el motivo por el cual me contactan. Y es lo que yo les quiero hacer mención a ustedes. Esa importancia que tenemos de estar certificados y también poder contar con esos diferentes sistemas. Otra de las posturas importantes como catedráfico universitario, por ejemplo Universidad de UVM, ¿qué te piden? Que tengas estándares de competencias laborales para poder mantener tu carga de materias y poder dar continuidad. Bueno, la misma universidad te puede certificar y te mantiene siempre activo. Si no cuentas con diferentes estándares en el ámbito de la educación, igual te pueden dar las gracias, terminas tu materia y te vas. ¿Qué ventajas? ¿Cuáles son las que vamos a tener? Vamos a tener continuidad, vamos a tener también un ingreso extra económico, que yo creo que es muy bueno. A nadie nos sobre el dinero y esto también nos puede ayudar. Y económicamente es un pesito más que nos da. Pero laboral y personalmente, yo se los digo, vale la pena certificarnos para poder salir adelante. Ya no los están pidiendo, ni 30 empresas no los están pidiendo. Como testimonio también se dio a hacer visión. Un contrato en una empresa para estatal CFE, un compañero, gana la licitación, pero cuando ya está en el último rubro le dicen, oye, dame tu certificación de reconocer. No, pues no la tengo. Gracias, ya nos vemos. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos de contar con estos estándares de competencia laborales. Cada día más nos los están pidiendo. Los invito a que los sigamos haciendo, los que ya los tienen en estos estándares de competencia. Felicidades. Y los que no, vamos a hacerlo, vamos a echarle un montón. Vamos a ser un mejor México. Yo creo que vamos a ser mejores profesionistas contando con estos estándares de competencia. Y por ejemplo, ¿qué mejor que no hacerlo en Secaná? Esta empresa certificadora, la cual está representada por Eugenio Mateos y todo el personal. Quiero presentar a la maestra Rosario Zárate Maldonado. Maestra, ¿puede pasar aquí enfrente? Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, mi nombre es Rosario Zárate. Estoy en el estándar 0859, diseño de maquillaje profesional. A lo momento de yo empezar a certificarme, inicié con el proceso del estándar 217. Ese significaba que yo iba a estar dando capacitación a grupos que en el área de maquillaje. Como ustedes pueden pasar, el área de maquillaje en realidad no es una carrera que tenga un título y que te acredite como tal. En el caso de abogados, de doctores, tienen ese título. El maquillador no lo tiene. En medio del camino, empecé a buscar certificarme. Llegué con este canal, empecé a certificarme con el estándar 217. Después hice el 301 para generar manuales. Y después me certificé como maquillador profesional en el estándar 0859. Bueno, a partir de ahí se me empezaron a abrir muchas puertas en cuestión de trabajo. Ahorita trabajo con asesoras en diferentes marcas de producto. Cómo desarrollar ese producto en aplicación hacia los clientes. Hay una marca que se llama Terra Mar, que es a nivel nacional, que está en la Ciudad de México. Ellos me contratan para poder hacer ese servicio. Hay una empresa que se llama GOS en la Ciudad de México, a nivel latinoamérica. Nos contrata para hacer servicios también con ellos. Y poco a poco se ha abierto la puerta. El día de hoy les puedo comentar que he podido abrir el Centro de Capacitación Nacional, el maquillaje profesional, donde les damos a las personas todo ese desarrollo de cómo poder crear, crecer. Desde el maquillaje, área de ventas, la manera en la que pueden irse desarrollando poco a poco, área pedagógica, varias materias que lo van a formar para poder hacer, ahora sí, el maquillaje a nivel empresarial. Entonces, yo les puedo comentar que a partir de que empecé a certificarme, empecé, el maestro Amaya es uno de los maestros, y él me dijo algo muy cierto. Que tenemos un precio por no aprender, ¿no? Pero también pagamos un precio por aprender. Pero también pagamos un precio por no aprender. Entonces, a veces, cuando hablamos de estándares, definitivamente a veces creemos que solamente es para cierto nivel de personas. Sin embargo, tenemos esa apertura en el Centro de Capacitación, donde podemos tener varios tipos de gente donde pueden desarrollarse de manera profesional. El día de hoy les puedo decir que tengo la apertura del Centro de Capacitación Nacional en la zona. Trabajamos en los estándares del 217, 301 y de maquillaje profesional. Si me abrió una puerta más amplia, pues con eso, pues claro que entra más lo que todos buscamos, ¿no? Desde crecimiento personal hasta económico. Esa sería parte de lo que estamos trabajando ahorita. Hemos trabajado lo que es la parte de las masterclass para las chicas que están en el inicio del negocio. Y pues tenemos una Expo Congreso que va a ser ahorita el 24, 25 de julio, dando la apertura a toda aquella persona que quiera impartir capacitación de manera responsable. Uno de los puntos más importantes que como maquilladores a mí me esforcé más es porque un maquillador, o en el caso, tal vez algunos de ustedes han tenido alguna capacitación y vas y te dan un documento que no atreve nada más para hacer conocimiento. Pero efectivamente no tiene un valor porque te dan un diploma. En el caso del maquillador lucha mucho con esa parte, ¿sí? Lo que estamos buscando es que en la Expo Congreso la gente que se dedica a cualquier rubro pueda certificarse para poder dar constancias como a la curricular. Si yo le doy un curso a ella de maquillaje, si no tengo mi certificación, el documento que yo le doy a ella no le va a tener valor. Sin embargo, si yo estoy certificada, el dinero que invierte en su conocimiento va a tener un respaldo porque ella también va a poder tener sentido. Es lo que estamos buscando en lo que es nuestra campaña que se llama Dale Valor a Tu Conocimiento. Parte también de este acto protocolario es con la finalidad de hacer la entrega de certificados a las personas que cursaron y resultaron competentes para los estándares de competencia, diseño de cursos de capacitación para ser impartidos mediante internet. Ese es un estándar de competencia también que el hecho de esta pandemia nos ha provocado que la gran mayoría de personas que somos docentes o estamos frente a grupos tengamos la necesidad de hacer una reingeniería. ¿Y esto qué quiere decir? Actualizarnos en estos sistemas para poder también dar clases en línea. Esa es una situación de los estándares de competencia laborales. No tan solo, es decir, yo lo sé hacer. A lo mejor todos podemos estar frente a una computadora y dar nuestras clases. Sin embargo, necesitamos un documento que acredite, que lo que decimos que sabemos hacer, lo demuestre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de estas certificaciones de estándares de competencia laboral. Al maestro José Luis Amaya Chiqui, si puede pasar maestro, por favor. Él es competente en el desarrollo de cursos de formación en línea. Este es su certificado, su constante. Muchas felicidades maestro. Él también tiene una certificación que fue competente, diseño de cursos de capacitación para ser impartidos mediante internet. ¿Sí? Maestro, muchas felicidades. ¿Puedo hacer esta certificación? Pues bueno, creo que diseñar y desarrollar cursos de forma pedagógicamente eficaz son competencias fundamentales para un docente y para un capacitador profesional. Así que entonces creo que el beneficio sustancial de estos dos estándares es precisamente tener la oportunidad, tener la facilidad, de poder encuadrar esas dos competencias, diseño y desarrollo de cursos, pero ahora en los formatos virtuales, en las plataformas y en los medios electrónicos, que como lo decía el doctor Ian, definitivamente es la exigencia de hoy para docentes y capacitadores. Creo yo que el beneficio radical de estos dos estándares, el 0050 que es el diseño y el 0366 que es el desarrollo de cursos en línea, está precisamente en tener los modelos que permitan precisamente realizar este ejercicio profesional pues con una certeza pedagógica y tecnológica garantizada. Cuando tuve que tomar la decisión de hacer la inversión en tiempo, dinero y esfuerzo para obtener estas dos certificaciones, como creo yo que a la mayoría no sucede, tuve que detenerme para considerar la conveniencia, la conveniencia de hacer ese esfuerzo. No me fue difícil porque solamente tuve que recorrer un par de años acá, los beneficios que me han generado el haberme certificado previamente en el estándar 217 que es la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal y el estándar 301 que es el diseño de esos cursos. Así que creo que a todos nos pasa y a mí me sucedió que hace a lo mejor unos 7 años aproximadamente, yo con una trayectoria de, hablemos de 23 años, impartiendo cursos como capacitador, que yo decía profesional, pues definitivamente sí se activaba mi mecanismo de autosabotaje porque decía, yo no necesito los estándares porque soy pedagogo, porque tengo muchos años de ser capacitador, porque además he sido docente de nivel bachillerato, tengo la experiencia, además son muy caros, mecanismo de autosabotaje. Pero llegó un momento en que aproximadamente 3 años atrás tomé la decisión y descubrí algo muy sorprendente, que con todo y que mi ego pedagógico decía que yo era un profesional impartiendo cursos y que a pesar de los años realizando el ejercicio de la profesión, realmente había muchas cosas que yo no estaba haciendo bien y había otras que definitivamente desconocía. Entonces creo que no hay mucho más que abundar para considerar la gran conveniencia de certificarnos en nuestras respectivas competencias. En mi caso, pues como docente y capacitador profesional, y cada uno pues creo que lo que prefiero, aunque creo que como lo dijo también Irán, la mayoría de los que estamos aquí presentes tenemos el común denominador de que si no lo hacemos, por lo menos tenemos la tendencia y tal vez también la necesidad precisamente a compartir esa llanza, ¿no? Y en este caso creo que es mejor venderla que compartirla, ¿no? Así que, pues por supuesto hay muchísimo más que decir. Recupero la frase de Rosario, hay un precio por aprender, pero también hay un precio por no aprender a tiempo. Y autoparafraseándome diría, hay un precio por certificar nuestras competencias, pero también hay un precio por no certificar nuestras competencias. Y eso pues yo creo que lo tiene que considerar. Muchas gracias. También pido por favor la presencia de Carlos Iván Mateos García, por favor, a quien le vamos a hacer entrega de sus certificados de estándares de competencia laboral, diseño de cursos de capacitación para la impartición mediante internet, y desarrollo de cursos de formación en línea. Muchísimas felicidades. Tú es parte de la profesión que tienes, como que también eres perito, para la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, señor Federal. Pregunta, ¿estos están ayudados a ti para ser perito en ese ámbito laboral? Bueno, qué bueno que preguntas. Nosotros hemos trabajado con empresas particulares, por ejemplo, Comisión Federal o Perú los mexicanos, ya durante muchos años, tanto Federico Garza, que está en línea, su servidor, José Luis Amaya, y en este caso. Y sí nos abrió otras puertas, definitivamente, sobre todo en las licitaciones, o como son proyectos, en el caso de aquí el maestro Braulio, no me dejará mentir, hablábamos de unos famosos hace poco, unos DC3, unas constancias de habilidades laborales, que deben tener todos los empleados que están en las diferentes empresas, así como también Martín Lozano, también lo sabe, que trabaja para el crimen laboral, pero arriba de la Secretaría de Trabajo está la red Conocer, o sea, donde le da un peso mucho mayor a aquellas personas que se certifican en las diferentes experiencias educativas. Porque como ya lo habló José Luis, hay muchos estándares para gruberos, hay estándares en la parte pedagógica, en la parte de enseñanza, que muchos de ustedes están, el maestro también Lozano, por ahí también tiene algunos, y bueno, también la doctora Marité, la doctora Suara, que están en diferentes universidades, pues también lo ven, porque también en ciertas universidades privadas, también los exigen, y les sirve para subir su escalafón, eso es lo más importante, su escalafón a nivel laboral, ahora si lo hablamos en este caso de empresa, en la que nosotros nos desarrollamos, pues claro que nos sirve, porque la finalidad es que nosotros al no estar actualizados, podemos tener un título y una cédula, pero para ciertas compañías, nos piden ciertos requisitos, y si no los cumplimos, pues obviamente vendrán otros que sí los cumplen, ¿no? Y también algo importante, la certificación te va a abrir una puerta llamada confianza, pero ojo, el hecho de que yo tenga papel, no quiere decir que yo soy competente, pero eso sí, si tú desarrollas y dices que lo que aquí sabes lo puedes demostrar, entonces ahí es diferente, porque a nivel nacional, nos hemos certificado con otras instituciones, muchas te facilitan este documento, pero el momento en que tú entras y demuestras la competencia, pues vas a poder pasar a la siguiente puerta, pero si no la demuestras, pues nada más será un papel más, que tengamos arrombado, pues en nuestro escritorio, o en nuestra mesa de trabajo, ¿me explico? Entonces solamente será un papel más, el hecho que hablaba José Luis, el 217 y el 301, la elaboración de una carta descriptiva, cuando una empresa como Petróleos o Comisión, te pide que elabores un curso, y lleves la mecánica en una carta descriptiva, te va a abrir a ti una puerta, si no lo sabes hacer, definitivamente, pues hace el papel, te dio la entrada, pero no te va a tener esa constancia de permanecer en esa área. Para mí es un gusto que todos ustedes estén aquí el día de hoy, y créanlo que el maestro Ramar, que está aquí presente, ya estuvo también con nosotros, necesitamos batallar un poco maestro Ramar, pero como yo les digo, lo más importante es que no sientes que te lo hagan, esfuérzate cada día, porque a final de cuentas te va a medir un parámetro, y ese parámetro una vez que lo logras, brincas a la siguiente, aquí está también el maestro José Luis, que también, como él dice, yo me volvía resistente al cambio, pero aquí tuvo un compañero servidor, que también lo motivó para que sacara sus estándares, y ahora ya los tiene, y ahora ya los usa, y les abre las puertas. Y qué no decir del maestro Ram, porque también cuando se acercó a mí, en la UVM en la que él está, y donde esa institución también es un centro evaluador, les quiero aclarar, a los profesores les dan dentro de ellos esas certificaciones, y muchos de ellos no la aprovechan, o muchos de ellos no la pasan, y entonces por fuera, tienen que conseguir el documento, para poder brincar a otro escalafón, y aquí es cuando dicen, si la escuela me da ese beneficio, ¿por qué no lo aprovecho? Entonces, esto que yo les estoy practicando, son experiencias de vida, de cada uno de nosotros, en el caso de la maestra Rosario Zárate, que yo les digo que es profesionista técnico, ella les habló algo importante, ella pagaba por capacitación, pero que obviamente le enseñaban un conocimiento, pero no les entregaban un documento, entonces en muchas áreas, pues obviamente les cerraban las puertas, porque al verificar los datos, yo aquí les pongo, tenemos un número de folio, y este número de folio está registrado en una base nacional, de estándares de competencias, este QR, aquí están todos tus datos, entonces, este documento, yo lo imprimí en físico, pero realmente la entidad conocer, te lo entrega en línea, o sea, es intransferible, no puede ser obviamente violado, claro, puede pasar, ¿verdad? Pero al final de cuentas, cuando se suben a la, y verifican el QR con tu número de folio, tienen que ser de la persona correcta, ¿me explico? Entonces, por eso les digo, les agradezco la atención a todos, ¿ya podemos enlazar con Federico? El internet está fallando. Ok, ok, bueno, este, el ingeniero Federico, pues, él está desde Austria, yo la verdad, este, empezamos bien, ya lo teníamos en línea, y la verdad, él es, también es una enseñanza en su materia, aproximadamente tiene 72 años, si no me equivoco mal, ¿verdad? Y nunca se deja de estudiar, y también lo aprendí del doctor Azuar, que aquí está presente, siempre seguimos acumulando, y me acuerdo de la maestra Alicia, que dice otro papel más, o la doctora Marité, que también es innumerable de documentos, y el doctora Mar, igual el maestro Lozano, que ya me salió, tiene otra especialidad más, que admirable es, esas personas que no se quedan, y que no se quedan quietos, que tienen la actitud de seguir adelante, y eso es, habla muy bien de todos ustedes, y por eso, yo los felicito a todos, y los invito a que se certifiquen, con cualquier centro de evaluador que ustedes quieran, pero eso sí, aquí en ese canal, los llevamos de la mano, no los soltamos, porque después de una alineación, como está aquí presente el maestro Maya, se le da una pos asesoría, que va de la mano, como ya tiene aquí también este rosario, o ya, para que tú logres, en tu evaluación, sea muy sencilla, y puedas lograr tu certificación, muchas gracias. A ver si lo logramos, perfecto, ok, adelante, Federico, él ya ahorita, son exactamente la una, son las seis, él ya son las una de la mañana, y precisamente, le estaba esperando a todos ustedes, para que así esté, a ver si, lo podemos poner en el teléfono, ¿sí? Ahí está, ahí está, bueno, maestro, se nos pierde la comunicación, en la computadora, no sé si gusta decir algunas palabras, el videollamado a todos, ahí está, ahí está, mira, Federico Garza, tenemos un poquito más de comunicación, y obviamente, ellos no te conocen, le digo que estás desde, desde Austria, transmitiendo, ahorita que estás en Italia, ok, estás en Italia, ya son las una de la mañana aproximadamente, aquí, logras ver a varios de nuestros compañeros, y le digo que estás muy motivado al inicio, pero con esto de la lluvia, y todo esto, pues perdimos señal, te quiero ceder el espacio, para que puedas platicar con ellos, ya estamos en el cierre, y le digo que tú eres la persona que alinea, en la transmisión en línea. Bueno, este, bueno, muchas gracias, buenas tardes, y les agradezco mucho, primero que todo, la presencia tan importante de los invitados de este canal, del sector educativo, de los diversos, partes de la comunidad de medios, y en este momento muy significativo para su servidor, y muchas gracias por la entrega de estas certificaciones, estamos en los 50 y es que es el 266, para mi evidencia, mucho nuestro esfuerzo para entregar, como un poco, nuestro mejor empeño, lo que yo podría comentarles es que, que la verdad es que el crédito de la aplicación, como competente en estos estándares, que conoce desde la SEM, en el desarrollo de cursos en línea, se han tutorial o su edito, le han publicado que representa, realmente un gran salto, de hacer las cosas, en forma intuitiva y en forma adoptiva, a lograr tener un impacto, mucho más fuerte relacionado con las cosas de los sistemas, la masificación digital que nos ha permitido, entrar en las plataformas de diferentes maneras, nos ha sido muy efectiva, pero finalmente nos ha llevado a una cierta, pues, en forma, como les comentaba yo, en forma adoptiva, y en lo que podamos tener, de esta competencia, pues eso es muy, muy significativo, porque, normalmente lo que nos encontramos, en la, en la energía digital, entonces, sí, es que fallamos mucho, en cuanto a los intereses que tienen, los que están conectados, la masificación digital nos ha hecho, que todos, van a conectarse muy rápidamente, y con, sin embargo, si no logramos tener un nivel de competencia estándar, al respecto, pues, perdemos el gran, de la gente que nos está viendo, perdemos, inclusive, de interés, de ello, pues, lo que es muy importante, es sugerir, de entrar a un esfuerzo, que no es muy grande, lo que nos permite conocer, y la sed, en cuanto a lograr esta competencia, nos puede lograr, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su presencia, y, me da mucho gusto saludarlos. Gracias. Bueno, pues, les agradezco la atención, muchas gracias a todos, muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos de la sabrosita Radio Veracruz? Soy su amiga Joana Lisbeth Gómez, la Venus. Hoy nos venimos al centro de capacitaciones, SECARNAC, donde recibieron sus certificaciones, por parte de CONOCER, y por parte de la SEP. Voy a ceder el micrófono, al químico Carlos, que ustedes ya lo conocen, a través de esta página, de la sabrosita Radio Veracruz, ya que hemos mostrado, varias de las certificaciones, junto con SECARNAC. Gracias, gracias por su atención, licenciada Joana Lisbeth, y a las redes sociales, que estamos por este medio. Bueno, así es, nos sentimos muy agradecidos, por haber recibido nuestras certificaciones, que al final de cuentas, es otro logro más, que aquí en SECARNAC, cualquiera de ustedes, que se acerque con nosotros, van a poder certificarse, y sobre todo, mediante los diferentes estándares de competencia, le quiero ceder al micrófono, porque así es, en la sabrosita ya tuvimos, al doctor, maestro Roberto Irán López Mendoza, que también recibió unas certificaciones, a lo que son el área jurídica, y también al maestro doctor, Ramar Mendoza Díaz, que también tuvo aquí, una certificación con nosotros, le quiero compartir la experiencia, de lo que ellos ahora tienen, y cómo lo están enfocando, les agradezco la atención, adelante maestro. Gracias, ¿cómo están? Un saludo a todo el público, es importante, las certificaciones, de los estándares de competencia, en el área jurídica, un servidor cuenta, con varios estándares de competencia, por ejemplo, el estándar 0500, que son acciones de legalidad, contractos de corrupción, en la administración pública, un estándar súper importante, para todos los servidores públicos, y en el público en general, por otro lado, otro de los estándares, de competencia laborales, son los de primer contacto, otro es el de atención a víctimas, otro estándar de competencia, también es el del llenado, el informe policial homologado, el de preservación, del lugar de los hechos, o del hallazgo, son algunos de los estándares, en el área jurídica, que nosotros podemos manejar, y que ya contamos con ellos, a través de SECANAR, es un gusto también, poder saludar al doctor, Ramar Mendoza Díaz, que también, se ha certificado con nosotros, y nos puede dar su experiencia. Muy buenas tardes, agradezco la invitación, abonando a lo que han dicho, mis compañeros, yo creo que vale la pena, el seguirnos preparando, esto con qué finalidad, no nada más para enriquecer, nuestros conocimientos, nuestras propias experiencias, para dar a todas aquellas personas, que se acercan a uno, precisamente para dar el servicio, y aquí es un servicio integral, no nada más en materia jurídica, es en diversas áreas, del punto de vista profesional, y yo creo que es el momento, hoy, de seguirnos preparando, de cada vez, tener mejor competencia, mayor competitividad, porque, las personas buscan, a unas personas que tengan mayores, servicios, por cuanto hace a los conocimientos, entonces, yo creo que, hay que acercarse, a este centro de capacitación, que incluso, es directamente, de la Secretaría de Educación Pública, es decir, hay garantía, por cuanto hace a los resultados, les agradezco, su atención y tiempo. También quiero invitar, por aquí al maestro, Braulio Terán del Valle, presidente del Colegio, de Abogados, del Puerto de Veracruz, que también, de una u otra manera, está muy involucrado, en la certificación, de competencias, de su área jurídica, adelante maestro. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros, lo que nosotros estamos recomendando, es a final de cuentas, es la continuidad, dentro de los objetivos, de nuestro colegio, es la continuación, en la preparación constante, por parte de todos, nuestros agremiados. Creemos que este es un muy buen vínculo, para que ellos logren, esa capacitación constante, y la certificación, obviamente, que representa, un excelente ingreso, un excelente medio, para que ellos puedan accesar, a mejores oportunidades laborales. Es lo que nosotros hemos visto, es lo que nosotros estamos ofertando, con nuestros compañeros, y es lo que deseamos, que se siga realizando. Felicitamos muchísimo, al doctor, sobre la participación, y la gran labor, que estás haciendo al respecto. Estamos muy contentos, y desde luego, seguiremos nosotros, invitando a nuestros compañeros asociados, para que participen, en esta capacitación constante. Muchísimas gracias, y muy buenas tardes, felicidades. Bueno, muchas gracias, los invitamos, a que se sigan certificando con nosotros, y acuérdense, el tener nuestros conocimientos, nuestras habilidades, actitudes, hábitos y valores, nos da, y nos tiene un camino más, para lograr la certificación. Te abre una puerta más, llamada confianza. Tú tienes que demostrarla, y demostrar la competencia. Muchas gracias, sencera Yohana. Ok, pues continuamos, con otro de nuestros evaluadores, de la red de estándares, de competencias laborales. La maestra, Rosario Sárate Maldonado, que es nuestra evaluadora, del S0859, diseño de maquillaje profesional. Adelante maestra. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosario Sárate, bueno, yo estoy coordinando lo que es el estándar 0859, tú que estás en el área de maquillaje, puedes venir con nosotros, y puedes certificar tus habilidades, para tener un documento, que te acredite, como un maquillado profesional. Estamos aquí en Secana, que te esperamos. Bueno, también tenemos con nosotros, aquí, que estuvo, en la certificación, del eje 050, y el eje 0366, desarrollo de cursos en línea, en la transmisión de tus conocimientos, en las diferentes plataformas, digitales, y que también se va a sumar con nosotros, en el próximo expo congreso, o de formación de instructores, al maestro en derecho, Lino Pastrana, al cual le quiero ceder el micrófono, y le quiero también, que ustedes sepan, compañeros de las redes sociales, por qué él también requiere, o se va a sumar a la certificación. Adelante maestro. Pues muchísimas gracias, les agradezco enormemente la invitación, y claro de que sí, estaremos en el expo congreso, es un honor participar con el colega, un servidor, desde la edad de 19 años, puse como objetivo, y como meta, el prepararme cada día, como abogado, nuestra carrera nos lo pide, hay que estar actualizado, y más que nada, certificarnos, en nuestros conocimientos, hoy por hoy. Entonces, vamos a estar en el expo congreso, muchísimas gracias compañeros, es un placer, es un privilegio, un honor, empezar con ustedes, y el que hayan tomado en consideración, a un servidor, hijo de Alvarado, y vamos a estar participando, con todo el entusiasmo, y con todo lo necesario, para llevar a cabo, este expo congreso. Es compañero mío, el maestro Lino Pastrana, del doctoral de Neurosciencias Forenses, y para mí es un gusto, una satisfacción, como él lo dice, él viene desde Alvarado, Veracruz, ha ocupado diferentes cargos, en la función pública, y bueno, para mí es un honor, que se sume a nuestro proyecto, del expo congreso. Muchas gracias maestro. No, al contrario, gracias a ustedes, y así es como nos conocimos, en el doctorado de Neurosciencia, y de nueva cuenta, muchísimas gracias, por tomar en consideración Alvarado, por tomar en consideración un servidor, ahí vamos a estar, en el expo congreso, los esperamos, no faltan. Ok, bueno, seguimos también, con otro de nuestros evaluadores, de la red Conocer, que también tuvimos la fortuna, si, de que pudiera confiar en nosotros, la maestra Araceli Baisabal Andrade, que actualmente cuenta, con su estándar de competencia, EC0217, Impartición de Cursos de Formación de Capital Humano, y el S0076, que es evaluador, en los estándares de competencia, a la cual cedo el miro. Maestro, muchísimas gracias, no, pues para mí es un placer, la verdad es que, esto me ha servido muchísimo, para poder, continuar realizando muchas actividades, que hasta cierto punto, no sabía que podía desarrollar, y esto me ha permitido, tener mayor contacto con la gente, decirles, qué es lo que deben de hacer, cómo tienen la oportunidad, en un momento determinado, de que sus competencias, pueden ser mejores, entonces de esta manera, yo creo que me ha servido, a mí por lo menos muchísimo, para poder dar estos cursos, de capacitación, poder apoyar a otras personas, que quieren saber, cómo hacerle, de qué se trata, y todo esto, la verdad es que yo, les invito a todos ustedes, a que se sigan capacitando, y sobre todo aquí con nosotros, en Conocer, y en SECANAC, en donde hay profesionales, realizando este tipo de actividades, así es que, la invitación está hecha, puede usted pedir, nuestras informaciones, a los teléfonos, que ahí le van a ser dados, a conocer oportunamente, para que de esta manera, se capacite con nosotros, verdaderamente profesionales, realizando la capacitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!